Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas, y otros de a que os interés o de tus cursos. En el apartado Mi cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro grupo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200, e incluso introducir el contenido a otros idiomas. En el apartado de Oso de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra ciencia de comunicación.